Hola amigos, mi nombre es Evi, soy maestro de baile, bailarín y coreógrafo. Estudié en una escuela de arte en Cuba, pero mi mayor aprendizaje fue en la calle. Y hoy en este video quiero hablarles de la clave cubana. Y sin más, comenzamos. Si hablamos de la clave en la música cubana, hablamos de Cuba. Aunque simple en apariencia, dominar el ritmo sincopado de la clave cubana es todo un arte. Que, aunque puede ser aprendido, corre en la sangre del cubano de forma natural. Desde niño hemos escuchado tantas veces la clave en la música cubana que nos la sabemos de memoria. Por lo que no es de extrañar que, si quieres saber si alguien es cubano o no, basta con que le pidas que haga la clave cubana. Pero, ¿cuál es el origen de la clave en la música cubana? Para hablar de la clave, es imprescindible referirse al instrumento del mismo nombre. Las claves son dos cilindros de madera dura y maciza que conforman un instrumento de percusión menor. Ambas claves tienen aproximadamente 2 centímetros de diámetro y unos 25 centímetros de largo. Su sonoridad proviene de golpear uno de ellos sostenido a lo largo del hueco de la mano con el otro en forma de baqueta. Se utilizan para marcar el ritmo en la música y a pesar de que sus posibilidades armónicas son mínimas, su importancia dentro de cualquier agrupación es indiscutible. Los orígenes de este instrumento son eminentemente africanos, pero su aparición temprano en los astilleros de la isla de Cuba, para marcar el ritmo del trabajo, ha hecho que todos los expertos coincidan que su ascendencia es afrocubana. La clave es la reina del compás. Ya saben el 1, ¿verdad? 1 y 1. Y cuando ustedes quieran, ¿quieren? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pónale hombro. Ay, ay, ay. Y ya hablando de la clave en la música cubana como ritmo, esta amalgama y guía el sonido del resto de los instrumentos melódicos para darle organicidad a la música. No importa si son los géneros más tradicionales u otros más modernos como la salsa o la trova. La clave es la que lleva el compás. Existen dos tipos fundamentales de clave, aunque hay muchas más. Pero la más usada es la 3-2, que es la clave de son, que se emplea en el son montuno, la huaracha y la salsa. La primera parte consiste en tres golpes fuertes, seguido de dos más débiles. Ahora les voy a mostrar. Primero vamos a hacer la clave del son o clave cubana y lo que haremos es hacer un hueco con la mano para que el sonido se ahueque cuando toquemos un golpe que vamos a dar con este palo al otro. Entonces lo primero que vamos a hacer es tres golpes seguidos. 1, 2, 3. Tienen que ser simétricos, seguiditos. 1, 2, 3. Esto es la primera parte de la clave. Y vamos a cerrar con 1, 2. 1, 2. Sería así. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. El sonido de la clave, bueno, ya saben, lo vamos a tener que manejar por el hueco que hacemos en la mano. Así que si usted quiere que se oiga mejor la clave, tiene que hacer un hueco, pero perfecto, para que le quede muy bien ese sonido. Vamos a repetirlo. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Pero, ¿qué significa esto para los bailadores? La clave para los bailadores es muy importante. Vamos a marcar el golpe fuerte con el pie delante, al lado o atrás, pero siempre en el golpe, en el primer golpe fuerte de la clave. Tengo videos en el canal donde usted puede buscar la explicación de la clave con los pies, así que por favor, búsquelo. Y le agradecería mucho que se suscriban al canal para que YouTube vea que este video le pueda ayudar. Y de antemano, muchas gracias. Pero también hay otra forma de usarla en la música popular actual, que se utiliza la clave comenzando con dos golpes fuertes, para después seguir con los otros tres. Esa es la clave 2, 3. Así que esta clave, que se llama también clave de rumba o clave negra, es empleada en la rumba, el huahuancó, el yambú, la conga y la columbia. También se utiliza mucho en el jazz afro cubano y en la timba cubana, que es la música que se hace actualmente en Cuba por la mayoría de los grupos. Esta clave es así. Comenzamos con dos golpes fuertes. Un, dos, tres. Y luego hacemos la pausa para hacer los siguientes tres golpes. Un, dos, tres. Sería así. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, un, dos, tres. Esta es la clave de rumba. ¿Pero sabían ustedes que en una pieza musical pueden aparecer ambos tipos de clave? Aunque no es tarea sencilla, una canción puede comenzar con la clave 2, tres, con la percusión tocando rumba y luego cambiar a una 3, dos. Y la clave en la música cubana no es tan fácil de llevar como se cree, especialmente cuando empiezan a adicionársele otros elementos de percusión y melódicos a una pieza musical. Para los bailadores yo recomiendo hacer esto, este ejercicio en su casa. Si no tienen una clave lo pueden hacer con las manos, pero es muy importante saber la clave, ya sea la 3, dos o la 2, tres, para después poder practicar con los pies empezando en el golpe fuerte de la clave. Y aunque parezca que es igual la 3, dos y la 2, tres, no, es totalmente diferente. Hay que tener el oído muy, muy agusado para poder escuchar esto y con la clave 2, tres podemos hacer mucho más fácil el contratiempo. Si usted quiere bailar el, como le llaman el on to o el son montuno, lo puede hacer con la clave 2, tres, que es mucho, mucho más fácil. Pero la explicación para hacer la clave con los pies, tenemos ahí videos en el canal, búsquelo por favor porque está muy interesante. Bueno amigos, muchas gracias por verme y espero que les haya sido de utilidad este video. Pero le hago una última observación, hay muchas canciones donde no se escucha la clave, aunque si está ahí, a partir de hoy traten de escuchar en cualquier canción donde está la clave y comiencen a hacerlo con las manos o si tienen una clave mejor. Esto ayuda muchísimo a saber siempre donde está el golpe fuerte. Muchas gracias, recuerde suscribirse, dele like, manito para arriba y comparta para que le llegue a más personas. Y nos vemos en el próximo video.